me quiero informar gente de los dignos pueblos de Aruba de una entera Aruba gran noticia que me acaba de firmar el ministro el reglín donde se aumenta el salario mínimo 1 de anuales 2024 a Aruba me estoy orgulloso con seis años con mi trabajo por lo menos cuatro viajes me aumenta el salario mínimo salario mínimo 1 de anuales 2024 la vida 1.986 con 20 cien me te repetí salario mínimo está subí 1 de anuales 2024 aquí dos semanas no te que más que dos semanas esta vira 1.986 con 20 cien salario mínimo semanal esta vira 463 florín con 25 cien y salario mínimo para una señora que trajo el vuelo de Lisboa doméstica esta vira 926 florín con 65 cien y ahora esta vira 10 florín con 30 cien para nosotros como gobierno de Aruba nos está agradecido la tur que participa de un full proceso tur fin de año un da que como merece labor me te pide consejo y departamento de labor dirección a Aruba en Ondasuk me te pide consejo de ser social y económica de serat un da que el gobierno gremio sindical y comercial representaba durante el consejo y me te agradecí el apoyo unánime del consejo de ministros a aprobar el aumento de salario mínimo a la vez a ver como afirma el aumento de salario mínimo también mismo compartir con los pueblos que el consejo de ministros a aprobar el introducción de el mínimo mínimo y lo que dio su poder lo 30 la vigor un dime y cuta día de labor uno con los por atrobar 30 era nuevo de justicia social justicia laboral para un dado momento de trajador guardó premia de guardo premia guardó valorar pasó esfuerzo no se quiere de un Aruba que progreso pero un progreso que te llega premiando el trajador valorando el trajador y como merece labor me está sumamente orgulloso de ser la tur trajador la Aruba un feliz pasco y un bienaventurado prosperidad y progreso 20 y 24